Como te lo digo que te necesito, no encuentro palabras Para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito Pero me consuela saber que eres toda para mí solito Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy a amarte toda la vida Serás, serás, serás para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje querer? Si solo es para mí, si solo es para ti el alma mía Acércate un poquito para darte un besito, sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía, despacio, despacito Los dos vamos a amarnos, este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje querer? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, y voy a amarte toda la vida Serás, serás, serás para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje querer? Si solo es para mí, si solo es para ti el alma mía Acércate un poquito para darte un besito, sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía, despacio, despacito Los dos vamos a amarnos, este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje querer? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón ¿Cómo no vas a poder? Si te tiene que perder agua que no se beber Déjala correr Si tú no la quieres más, ¿por qué? ¿por qué no te vas? Si tú no te quieres ir Déjala salir Si la vas a dejar Que ya se pueda escapar Ya mismo me pongo a esperar Por si me viene a buscar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vas a dejar, que ya se pueda escapar Si a mí no me pongo a esperar, por si me viene a buscar ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la da? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la dan? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la dan? Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor ¡Quiero vino! Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enrosca un laderito Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le bate a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Al negro lo vuelvo locos mamá Con su poder amarilla Al negro no vuelvo loco mamá Con su poder amarilla Un besito para acá, un besito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un besito para acá, un besito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Me grito cuando yo bailo y sí bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi bollera amarilla Me grito cuando yo bailo y sí bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi bollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su poder amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su poder amarilla Al negro no vuelvo locos mamá Con su poder amarilla Al negro no vuelvo locos mamá Con su poder amarilla Un besito para acá, un besito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar ¡Que viva los novios! ¡Que viva! El pavo y la pava se van a abrazar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a abrazar Todos les deseamos mucha felicidad ¡Pavo, vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo presumido ¡Mándale, pavito! El pavo y la pava se van a abrazar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad ¡Pavo, vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo presumido! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Pico! Te vivo en los sueños Quiero soltar a todos lo que está sucediendo Con mi vecina cuca, ay como está sufriendo La culpa es de su hijo, que mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir Como le gusta el baile, al hijo de cuca No le gusta el trabajo, al hijo de cuca Él vive de la calle, el hijo de cuca No le importa un comino, al hijo de cuca A las doce se levanta, va derecho a la cocina La pobre cuca aguanta, su hijo la domina Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado Y a la noche él regresa, tan solo a descansar Como le gusta el baile, al hijo de cuca Se cediendo con mi vecina cuca, ay como está sufriendo La culpa es de su hijo, que mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir Como le gusta el baile, al hijo de cuca Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de cuca, él vive de la calle El hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca, al hijo de cuca Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancholía Cómo engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Ven mi amor, para mí ¡Hey! Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero, ya no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí, fue menos que tu hipotecía Mi vida, hoy al fin te conozco yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete que niña, mi madre de aquí Sobre de mí Porque aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y búscate quien te quiera, de veras Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña, mi madre de aquí Música 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 Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Siento abrigo en la noche de frío Música 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Música 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 Los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Y con todo el cariño De Chihuahua Amores como el nuestro Quedan ya muy pocos El cielo can estrella sin oír deseos Deshojar una rosa es cosa ya de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es una rosa es cosa ya de tonto Amar es hoy tan fácil Solo es cuestión de un beso Amar es una rosa es una rosa es cosa ya de tonto En los muros En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá de tiempo Amar es una rosa es una rosa es otra vez No debe morir jamás Dile, dile que anoche estuviste conmigo Con los Mirlos Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Cuando supe de tu triste historia de amor Sentí la necesidad de crear este poema Maravilloso ejemplo de un hecho real vivido por ti Perdón por haberlo hecho canción En tu alma está la más pura tibieza De mujer que conocí en tus manos En tus manos la caricia más sincera que me pueden ofrecer Y tus labios amarchitos de dolor de pensar que siempre estás Tú no ves, tú no ves, tú no ves, pero yo te amo igual Porque tú me has demostrado que del alma nace el verdadero amor Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no mirar De las flores su armonía y su color yo te las voy a enseñar Te diré que el ancho mar Te diré que el ancho mar es tan azul No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te quedé igual y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no mirar De las flores su armonía y su color yo te las voy a enseñar Te diré que el ancho mar es tan azul como tan bien son tus ojos Tú no ves, tú no ves y yo sé que es tu cruz Porque tienes en belleza y en bondad lo que te faltan dos Yo te querré igual y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te querré igual y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te querré igual y si sangra tu corazón Yo te querré igual y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te querré igual y si sangra tu corazón Yo te querré igual y si sangra tu corazón Yo te perdí igual y si sangra tu corazón Yo te voy a enseñar tu corazón